La convocatoria de Pierrot 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 A ver, dime Después de los ingobernables ¿Quién hay? Este... No, pues este... Está difícil la pregunta Creo que nadie Creo que ustedes... ¿Crees o nadie? Nadie, yo digo que nadie Exactamente Estoy nervioso Estoy emocionado Porque ya somos varios Eres ingobernable Ajá Porque tienes alrededor Ya todo mundo es ingobernable ¿Por qué? Porque no nada más sabemos Aquí en México La facción más cabrona Aquí he existido Somos los ingobernables La más perra Y los que vivan en el pasado Ya les dije Cómbrense una maquinita del tiempo Y viajen Ya lo dijo mi carnalote Ya lo dijo mi padre Y ya lo digo yo Somos la realidad No somos de bla, bla, bla Lo ven aquí En rodas de prensa O lo ven en el RIN Sagrado, la Arena México O en terrenos independientes El que se nos ponga frente Simplemente Les damos en la madre Pero está en mí Ok Yes, sir Perfecto Pues bueno, van a Pues nada más que agregar Que los ingobernables Ya les dijeron todo Ellos son La pastilla azul De la lucha libre Son lo mejor Lo de ahora ¿Qué nervioso está? ¿Qué nervioso está? Ni se ensució Ya, ya después Están nerviosos al principio Y ahora estoy tranquilo No pasa nada Muchachos Así es Pues vamos a ingobernar La mejor facción internacional La facción México Japón Estados Unidos De la obrera Pues bueno, ya somos Ya somos muchos ingobernables La mejor facción, señores O sea, ya nadie nos para Y más a mi papá Pierrot ¿Cuál es el hashtag? ¿De los ingobernables? Este Hashtag No, no, no No pasa nada No pasa nada Ingobernables Por siempre Así es muchachos Bueno, nada más Nos despedimos Saludándonos Ingobernables Por siempre Venga muchachos No pasa nada más No pasa nada más No pasa nada más No pasa nada más